Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Tenemos circular adelantado para la siguiente semana. Este circular va a comenzar el domingo 15 de mayo y estará vigente hasta el sábado 21 de mayo. Quiero compartirles el circular para que juntos podamos ver qué ofertas nos vienen la siguiente semana. Si es que hay algunas ofertas que les interesa, algunos cupones que podemos empezar a preparar para la siguiente semana. Creo que sí hay algunas buenas ofertas que podemos aprovechar comenzando el domingo 15 de mayo. Así que acompáñenme a ver este circular y pues vamos a comenzar. Comenzamos con la primera página. Como pueden ver, nos regresa la promoción de gasta 40 dólares. Recibe 10 dólares en extra bucks. Ya tiene unas buenas semanas que tenemos esta promoción de gasta 40, recibe 10. Normalmente tenemos la promoción de gasta 30, recibe 10. ¿Quién sabe si CVS nos regrese ese de gasta 30, recibe 10? Esperemos que sí. Pero por el momento es gasta 40, recibe 10 en selectos productos. Cualquier producto que tenga el símbolo verde califica para esta promoción. Tenemos algunas vitaminas de Nature Made. Tenemos por aquí los Thai Pods o el Thai Líquido a 12.99. Tenemos cupón del fabricante de 3 dólares que salió en el P&G de mayo y también está como cupón digital en la aplicación de CVS. Tenemos productos de Bounty o Charmin a 14.99. Habrá cupones digitales de 1 dólar en la aplicación para el Charmin y para el Bounty. Tenemos Pantene a 3 por 12 dólares. Hay cupón digital en la aplicación de 3 dólares de descuento en la compra de 3. Por aquí tenemos algunos productos para el verano. También tenemos por aquí productos de la marca de CVS Health. Selectos productos de Neutrogena, Aveeno o Clean & Clear. Están en la compra 1. Lleva el segundo a 40% de descuento. Para Aveeno Body Wash tenemos cupón disponible para imprimir en la página de coupons.com. El cupón es de 2 dólares de descuento en la compra en uno. Y este cupón también está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS. También tenemos baterías Duracell y cuidado facial de Rock. Así que varios productos en esta promoción te gasta 40 recibe 10. Nos viene oferta en productos de Poise y Depends. Estarán en la promoción te gasta 30 recibe 10 dólares en Extra Bucks. Ahí indica que habrá cupón digital en la aplicación de CVS. Vamos a continuar. Algunas bebidas o snacks con precios en especial. Nos viene promoción con los productos de OGX o Maui. Estarán en la compra 1. Lleva el segundo a 50% de descuento. Aparte, compra 2. Recibe 4 dólares en Extra Bucks. Para los productos de OGX tenemos cupón disponible para imprimir. No, perdón. Estuvo disponible para imprimir en la página de coupons.com. El cupón es de 2 dólares de descuento en la compra de 2. Si llegaron a imprimir ese cupón, ese cupón estará vigente hasta el 19 de mayo. Así que pueden realizar y usar este cupón la siguiente semana. Tenemos hasta el 19 de mayo. Este cupón también está disponible como cupón digital en la aplicación de CVS. Si enviaron a su tarjeta, aún debe de estar vigente en la aplicación. Tenemos cosméticos de Maybelline. Gasta 15, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Revlon gasta 12, recibe 4. Y para cosméticos de Maybelline y cosméticos de Revlon, recibimos cupones instantáneos esta semana. Los cupones fueron de 3 dólares. Si es que aún no utilizan esos cupones, posiblemente puedan guardar para la siguiente semana. Tenemos cosméticos de L'Oreal. Gasta 15, recibe 5 dólares en Extra Bucks. Aparte, vamos a recibir cupón misterioso en la aplicación de CVS o en la caja roja. Como es cupón misterioso, aún no sabremos el valor. Tendremos que esperar hasta el día domingo. Será más o menos como de 3 o 4 dólares como pudimos ver esta semana. Los cupones instantáneos en cosméticos fueron en 3 dólares. Así que no creo que sea más alto de 3 dólares. Pero pues vamos a esperar para el día domingo. Tenemos cosméticos de Covergirl. Gasta 18, recibe 6 dólares en Extra Bucks. Para los cosméticos de Covergirl tenemos cupones del fabricante. Que salieron este fin de semana el 5.15. Tenemos cupones de 3 dólares para cosméticos para los ojos. Tenemos para cosméticos de la cara. Y también tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de Coupons.com. Y tenemos cupones digitales en la aplicación de CVS. Si piensan en imprimir los cupones de la página de Coupons.com, les sugiero que impriman ya antes de que desaparezcan. Porque estoy casi segura que para el día domingo ya no estarán disponibles para imprimir. Les dejaré enlace directo a los cupones en la caja de descripción. Cuidado del cabello de L'Oreal. Estarán en promoción de Comprados. Recibe 4 dólares en Extra Bucks. Y nos viene cupón digital en la aplicación de CVS de 5 en 2. Por aquí tenemos promoción en Cuidado Oral de Crest o Oral-B. Estarán con presión especial a 3.99. Comprad 3 recibe 4 dólares en Extra Bucks. Hay que estar pendiente para ver si es que llegamos a recibir algún cupón digital en la aplicación de CVS. Vamos a recibir cupón misterioso para los productos de Listering. Vienen cupones del fabricante. Tenemos desodorantes Dove Degree Axe. Gasta 15 dólares. Recibe 5 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Para los productos de Degree tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de Coupons.com. También tenemos algunos cupones digitales en la aplicación de CVS. Vamos a continuar. Algunas vitaminas con precios en especial. Tenemos aquí productos femeninos, productos para bebé, digestión. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe 3 dólares en Extra Bucks. Creo que para esta oferta uno de los productos más baratos son las toallas de Summer's Eve. Tienen precio regular como de $3.79, $3.99 dependiendo en su tienda. Así que estén pendientes para cupones de la caja roja en estos productos. Vamos a continuar. Aquí hay más productos que califican para la promoción de Gasta 40 recibe 10. Alive y Bayer serán parte de la promoción. Y compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Por aquí tenemos promoción con los productos de Asper Cream. El paquete de 3 estarán a compra. Uno recibe 10 dólares en Extra Bucks. Y aparte tenemos cupón digital del fabricante en la aplicación de CVS. De 5 dólares de descuento en la compra en uno. En línea el precio regular es de $19.99. Con el cupón del fabricante baja el total a pagar a $14.99. Recibimos 10 dólares en Extra Bucks haciendo el paquete $4.99. Recuerden que pueden combinar con cupones de la caja roja. Cuidado para el alivio de dolor. Por aquí tenemos productos para las alergias. Productos de la marca de CVS Health. Aquí vienen ofertas en cuidado de bebé. Tenemos los pañales Huggies a 2 por 22 dólares. Aparte compra dos, recibe 5 dólares en Extra Bucks a 2 por 22 dólares. Para los productos de Huggies tenemos cupones del fabricante de 2 dólares y 50 centavos en los pañales. Y de 2 dólares para los pull-ups. Si compramos dos por 22 dólares, podemos utilizar dos cupones del fabricante de 2.50. Sería un descuento de 5 dólares, bajando al total a pagar a 17 dólares. Pero recibimos 5 dólares en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo el costo final por cada paquete $6.50. Definitivamente traten de combinar con cupones de la caja roja en cuidado de bebé o en productos Huggies. Otra oferta que tenemos por aquí, otra opción porque es parte de la misma oferta. Si ustedes ven el número de la oferta por aquí, la numeración es igual que el de los pañales Huggies. Así que es parte de la misma promoción. Tengan mucho cuidado con esta oferta. Pero en esta oferta también tenemos incluido las toallas de bebé. Estarán a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Comprador recibe 5 dólares en Extra Bucks. La oferta dice Annie. Así que todas las toallas califican para la promoción. Una de las toallas más baratas se califica para esta oferta. Tiene precio regular de $4.59 en línea. Así que recuerden, uno será a precio regular, el segundo a mitad de precio. Por los dos es un costo de $6.88. Vamos a pagar eso porque si no me equivoco, al momento no tenemos cupones del fabricante para las toallas humectantes. Así que pagamos $6.88. Nos regresan $5 en Extra Bucks haciendo cada paquete tan solo $0.94. Así que depende de lo que necesiten. Si necesitan toallas, si necesitan pañales, se pueden aprovechar productos de Huggies. Vamos a continuar. Ofertas en cuidado oral. Nada realmente llamando la atención. Solo estén pendientes a cupones digitales que podamos recibir el día domingo. Productos Bulldog. Gasta $15. Recibe $5 en Extra Bucks. Habrá cupón digital del fabricante de $7 en $2. Creo que para esta oferta vamos a depender de cupones personalizados que recibamos. Últimamente he recibido cupones como de 40% en productos Bulldog. De $3 en Bulldog Body Wash. Así que revisen sus cupones. También pueden combinar con productos para afeitar. Con productos de Body Wash. Creo que puede ser muy buena oferta. Porque si gastamos $15 en productos, recibimos $5 en Extra Bucks. Ya baja el total a $10. Aparte vamos a recibir el cupón digital de $7 en $2. Así que baja el total a $3. Posiblemente con cupones de la tienda queden completamente gratis. Así que oferta para estar pendiente. Tenemos productos de Gillette Labs, King Seed, Alvinas, Intimates. Compra 2 recibe 4 o compra 3 recibe 10. Para muchos de estos productos tenemos cupones digitales del fabricante en la aplicación de CVS. Una oferta que llama muchísimo mi atención es en los productos desechables de Shake o Skin Seed. Estarán con presión especial a $2 por $14. Aparte compra 2 recibe $5 en Extra Bucks. Para esos productos vamos a recibir cupones del fabricante en SmartSource 5.15. Y los cupones van a ser de $4 de descuento en un producto. Así que $14 por $2 utilizamos los cupones del fabricante. Un descuento de $8. Nos toca pagar $6. Recibimos $5 en Extra Bucks haciendo cada restillo desechable. Tan solo $0.50. Además es muy buena oferta. Y estoy casi segura que la mayoría vamos a recibir cupones personalizados para esos productos. Así que posiblemente nos salgan completamente gratis. O podamos combinar con otra oferta en productos para afeitar. Para utilizar cupones de la tienda en productos para afeitar. Por aquí tenemos oferta en los productos de Schick. Incluye los refills, los cartuchos o los productos de Derma Planning. Compra 2 recibe $10 en Extra Bucks. Vienen cupones del fabricante una vez más en SmartSource 5.15. Así que vamos a estar pendiente. Más productos para la promoción de gasta $40 recibe $10. Tenemos los productos de Head & Shoulders, Herbal Essences a $2.12. Los pantene, las botellas grandes, Stylers o Treatments a $3.15. Tenemos selectos productos de Dove. Compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Por aquí tenemos las botellas grandes de Irish Spring y Soft Soap. Y también el Soft Soap Foaming Tablet Starter Cake. Compra 2, recibe $2 en Extra Bucks. Vamos a continuar. Por aquí tenemos cuidado del cabello de Dove, Swap o Axe. Compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Compra 2, recibe $2 en Extra Bucks. Garnier y Hobelands, incluyendo el de 12.5 onzas o el Solfe Free. Compra 2, recibe $2 en Extra Bucks. Aparte, vamos a recibir cupón del fabricante de $4 en $2 este fin de semana $5.15. Vamos a estar pendiente a cupones personalizados en cuidado del cabello para posiblemente obtenerlos más baratos. Productos Oli, gasta $15, recibe $4. Tenemos productos de cuidado solar, Coppertone. Compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Compra 2, recibe $5. Una vez más, tenemos cuidado facial de L'Oreal, gasta $30, recibe $10. Y sé que muchos hemos estado recibiendo cupones personalizados en la aplicación de CVS para productos de L'Oreal. Así que posiblemente podamos seguir aprovechando estos productos de cuidado facial. Garnier, serán con presión especial a 20% de descuento del precio regular. Aparte, compra 2, recibe $5 en Extra Bucks. Una vez más, revisen cupones de la tienda. Cuidado personal de Nivea, compra 2, recibe $5. Si no me equivoco, vamos a recibir cupones del fabricante para productos de Nivea en SmartSource $5.15. Así que vamos a estar pendiente a esa oferta. Continuamos para que tenemos algunos snacks con precios en especial. Otros productos calificando para la promoción de gasta $40, recibe $10. Tenemos galletas Family Size de Oreo o Chips Ahoy, $2 por $9. Compra 2, recibe $2 en Extra Bucks. Y vamos a recibir cupones instantáneos de $1 de descuento en la compra de dos. Así que cada paquete queda a $3. Más productos para la promoción de gasta $40, recibe $10. Por aquí tenemos papel de Cotton Ale, Scott's a $10.49. Downy Bounce O'Gain a $6.99. Y hemos llegado al final de este circular. Así que déjeme saber qué piensas sobre las ofertas para la siguiente semana. Creo que sí hay algunas buenas ofertas que podemos aprovechar. Simplemente tenemos que estar pendiente a cupones personalizados. La oferta de gasta $40 recibe $10. Aún no me convence tanto, pero posiblemente ustedes sí tengan ahí productos que necesiten. O ustedes sí recibieron cupones de descuento como el de $8 en $40, de $6 en $30. Así que déjeme saber en los comentarios qué ofertas les llamó la atención. Qué ofertas piensan realizar las siguientes semanas. Si es que hay alguna oferta que les llamó la atención. Les invito a que me sigan en mis redes sociales de TikTok o Instagram. Porque ahí les estaré compartiendo algunos planes de ofertas. Ya que es mucho más fácil poner fotos por allá que aquí en YouTube. Así que espero que me puedan seguir por allá. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.